Te miré, estabas tan bonita Tan sensual, te imaginé ajena y me hizo mal Ay, ay, amor, ay, 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 qué dolor Qué tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí Te miré, con tu melena el viento Y tu mirar, y al ras de tu escote, mirar Ay, ay, amor, ay, 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 qué dolor Hoy muero de pensar que no voy a ser yo el que pasa mal Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré, me confundió el llanto Que roto, surgió una esperanza, pero no No, ya no hay amor No, 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 hijo de mi error Hoy muero de pensar que no voy a ser yo el que pasa mal Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí